Palabras de Vida Eterna 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 palabra, ni siquiera tienen la palabra, pero están seguros de su salvación, están convencidos de que son salvos. ¿No le parece un poco extraño ese punto? Que una persona que vivía, hablaba, se experimentaba la palabra de Dios, llegó a tener duda. Y ese era un tema muy interesante, que un día tenemos que consultar, investigar y analizar muy bien. Pero es como para reflexionar también la manera equivocada que muchas personas están viviendo y creyendo. Y se están confundiendo, realmente están viviendo confundidos porque han aprendido una doctrina que en vez de darle esperanza, en vez de darle conexión con Dios, le aleja cada día más de Dios. Le hace vivir cada día menos espiritual, pero está confiando. Te dicen, no vaya a confiar en sí mismo, pero te enseñan a confiar en ti mismo. Es muy peligroso esta creencia. Bueno, pasando acá en 36, y acá vamos a ver el corazón de la persona que puede recibir realmente la salvación. ¿Quién realmente es apta para recibir la misericordia de Dios? ¿Quién es la persona que tiene la condición para ser perdonada de su pecado? Como acá está saliendo, ¿no? ¿Qué condición tiene que reunir? Y a ver si nosotros reunimos esas condiciones. Si los que estamos oyendo reunimos esas condiciones. Acá está mencionando. Entonces, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una persona farisea sabe que conoce la palabra, sabe la ley, entiende toda la palabra. Le convida a Jesús a su casa. Le invita un almuerzo. Y Jesús acepta, sin pensar ninguna otra cosa. Algunas personas pueden pensar, ah, Jesús, después de que le invitó, dio muchas cosas, muchos detalles y empezó a criticarle. Los detalles que Jesús va a empezar a explicar, cuando se refiere a lo que la mujer hace y el fariseo no hace, no son detalles que a Jesús se le ocurrió. Son detalles que una persona que realmente está arrepentida o conoce la palabra, lo haría. Alguien que conoce la escritura. Y alguien que entiende también quién es Jesús, lo haría. Por eso, de ahí que pensamos, ¿será que esta mujer que se acerca a Jesús era simplemente una pecadora dolida y quebrantada? ¿O había algo de la palabra en su corazón que hizo que reaccione de esa manera? ¿Qué hizo que actúe de esa manera? Eso es interesante saberlo. Importante descubrir, para saber realmente quién puede ser merecedor de la gracia. Versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, se entiende por la palabra pecadora, transgresora de la ley, transgresora de los mandamientos de Dios. Generalmente, ¿por qué le consideraban a esta mujer pecadora? ¿Qué sería el pecado que tanto a ella le quebrantaba? ¿Qué es lo adultero? Era una persona que cometía pecado de adulterio, contra la ley. Por eso, la Biblia le menciona como pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hasta acá lo que ella hizo. Primero, vamos a analizar todo lo que hizo. Dice que, estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Sus lágrimas caían, sus lágrimas caían por los pies de Jesús. Y al caer las lágrimas, los pies de Jesús estaban sucios. Ella agarraba sus cabellos y los tipos así los limpiaban. Y le ungió con ese perfume caro. Así dice que él hizo. Entonces, esta condición que está en este momento haciendo esta mujer, cuando este acto, esta obra que está haciendo en ese momento por Jesús, cuando vio el fariseo, ¿qué pensó? ¿Qué pensamiento tuvo el fariseo? Dice aquí, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, dentro de él nomás, nos habló fuertemente. Pensaba, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esta palabra que está diciendo el fariseo es una crítica positiva o negativa. Él está hablando algo positivo de Jesús o algo negativo. Algo negativo. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Este señor que se hace llamar profeta, si fuera profeta, descubriría que la que le está tocando es una pecadora. Debería de estar reprendiéndola. Tú, maldita pecadora. ¿Quién te cree para venir? Yo soy un santo. Déjame. Así debería de ser. Si él era, si esta mujer venía y a él le hacía eso, él que hubiera hecho. Lo hubiera arrepentido. Pecadora, fuera de mi casa. Lo hubiera expulsado. Perdón. Así él está hablando. Entonces, él está pensando, este señor no tiene nada de profeta. No tiene nada de Dios. ¿Cuál es una de las características que nosotros tenemos de entrada hacia las demás personas? ¿De entrada cuál es? ¿Eh? ¿Criticarle o no? ¿De entrada cuál es lo que queremos? ¿Qué es lo que nace en nosotros? Criticarle. Cuando me hace renegar, peor todavía. Si alguien no me hace renegar, pero igual nomás me nace el criticarle. Y cuando me hace renegar, sí que ahí quiero buscar todos los defectos posibles para declarárselos. Todo. Y si me hace renegar más, voy a ir hasta el día que nació. Voy a investigar desde que nació, todo lo que hizo. Esa es nuestra característica. Eso es lo que nace de nosotros. Eso es lo que sale de personas como nosotros que no entienden el corazón de Dios. Por eso, cuando un fariseo, supuesto entendedor de la palabra, ve a una persona de esa manera, la naturaleza que sale es que es criticarle. Menospreciarle. ¿Y ahora a quién le está menospreciando? A Jesús. De muchas personas no se dan cuenta, ¿no? Este tipo no tiene a Dios. Este tipo no es de Dios. Este tipo no puede ser un profeta. ¿Por qué no llena su nivel académico espiritual? Por eso. Cuando una persona no llena tu expectativa. Cuando no llena lo que vos querés que diga. O cuando no te satisface personalmente en tu vida. Entonces lo único que te queda hacer, este no es siervo de Dios. Porque su predicación no me llena. Su predicación no me llega al corazón. Su predicación no me cambia. No sé, yo creo que no es siervo de Dios. Pero cuando un predicador predica y su predicación me llega, su predicación me satisface, su predicación me cambia a este siervo de Dios. Esa es nuestra característica. Nosotros así consideramos que él no es siervo de Dios. Si su palabra me llena, me llega, me cambia, me cambia, produce algo en mí, no sé, una cosquilla, algo. Es lo mismo que ahora está ocurriendo. Pero ¿cuándo lo que realmente debería de llenar el corazón de una persona es qué cosa? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Seguro? ¿Por cuánto por lo que está diciendo? Las palabras. Pero qué extraño. Bueno, muchas personas leemos la palabra, compartimos la palabra, pero no le llena, dice. Entonces, pero no quiere decir nunca que la palabra no le llena. No, yo la palabra entende pa. Pero yo a ti la no entende ella, no, 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 no. Entonces, no quiere decir que es un enemigo de Dios, un enemigo de la Escritura, un enemigo de la palabra. Eso no quiere decir, no quiere aceptar, no quiere reconocer. Acá lo que está ocurriendo, vamos a ver enseguida, vamos a investigar, ¿no? Por eso, para descubrir esto, sí o sí, ¿a dónde tenemos que entrar? Adentro o nos quedamos ahí nomás. Tenemos que descubrir que qué es lo que pasó con este fariseo. Un hombre que dice que enseña la palabra, un hombre que dice que tiene la palabra, ahora de su corazón está saliendo una queja, una murmuración sobre Jesucristo. Este no es profeta, este no es siervo. Y Jesucristo le va a dar una cátedra de palabra, le va a mostrar quién es realmente un hombre de Dios, que nosotros deberíamos de conocer y entender. Versículo 30 y... ¿eh? 40, ¿no? En pecadora, nos quedamos en pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, ni maestro. Fíjense cómo él responde, ¿no? Sí, maestro. Porque esto que él estaba hablando, ¿dónde estaba? En su mente nomás. Recuerden que él no le dijo eso a Jesús. Él estaba pensando. Pero Jesús lee los pensamientos, ¿no? Sí. Jesús sabe todo lo que estamos pensando, ¿no? Acá hay mucho que... Sí, pastor, sí, pastor. Pero Dios está leyendo sus pensamientos. Dios sabe lo que está pensando, ¿no? Pensar... No, no me gusta. No, no me gusta. No es así. Dios sabe todo, ¿no? Jesús también leía los pensamientos. Simón, una cosa quiero preguntarte. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, pastor. Sí, maestro. ¿Qué le dices? Una creedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. 500 denarios representa a 500 días de trabajo, ¿no? Está bien, ¿no? 500 días de trabajo son más de un año, ¿no? 365 días es un año. Entonces, casi un año y medio, ¿no? Un año y medio de trabajo es 500 denarios. Y el otro le debía... El otro 50 denarios. 50 días es un mes y 20 días, ¿no? Así dos meses. El menos. El otro es un año y medio. O sea que el que te día 500 denarios para pagar, tenía que trabajar un año y medio solamente para pagar su deuda. Imagínense lo que es un año y medio trabajando para pagar una deuda. ¿Qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer? Un año y medio trabajando para pagar tu deuda. Porque tu salario ya tenés que guardar para tu deuda. 50... Un denario por día. Entonces, prácticamente no vas a comer o no. Pero un mes y medio podés aguantar. Podés comer mango, comer frutas, podés soportar. ¿Sí o no? Podés hacerte, podés conseguir que alguien te preste, podés hacer. No es mucho. Pero lo que sigue, para el hombre era deuda. Dos deudores. Y siempre en la Biblia vamos a tratar otra vez de hacer entender dos deudores, dos casas, dos pueblos divididos. Dos características de... 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 De persona. Un... Uno, religioso, fanático, con la palabra, y otro, perdido totalmente. ¿A qué nos hace llegar? A ver, un pueblo que conservaba la palabra, tenía la palabra, vivía conforme a la palabra, hacía lo que la palabra decía, supuestamente. Y otro que estaba perdido, totalmente perdido. ¿A qué nos... ¿De qué nos hace recordar? ¿Eh? ¿Qué? Gentiles. Gentiles y judíos. Gentiles y judíos. Una vez más, acá Dios nos está mostrando gentiles y judíos. Los gentiles realmente en su vida, ¿cómo es? ¡Desastres! Sin Dios, sin vida, sin ley, pecado total. Los judíos, muy supuestamente observantes, observadores. Pero Jesús le quería hacer entender que, no, ustedes no entienden su maldad. Bueno. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón le dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. ¿Ves a esta mujer? Imagínense la mujer ahí tirada, llorando ahí, ¿ves? ¿La ves? Mírala. Sí, la veo, ¿no? Ahora le va a decir. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Más, esta ha regado mis pies con lágrimas. Antes, vamos a ver una característica que la Biblia menciona acerca de este tipo de mujeres. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tipo de mujeres? ¿Está bien? Vamos a ver. Hay muchos, ¿no? Pero nosotros vamos a ver algunos cuantos nomás. Empecemos por Isaías 1.21. Isaías 1.21. Para poder comprender si esta mujer se daba cuenta quién realmente era ella y por qué estaba en este estado. Isaías 1.21. Vamos a ir mirando un poco porque la luz se nos va a ir a acabar, pero tenemos buena vista. Miren, esta mujer era comparada con adúltera, ramera, fornicaria. ¿Qué dice Isaías 1.21? Juicio y redención de Jerusalén. ¿Cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Entonces, cuando Dios miraba a Jerusalén, ¿qué estaba diciendo? Te has convertido en ramera. O sea, que en pecadora. Tu vida realmente se ha corrompido. Así le está mirando. Solamente ese versículo. Jeremías 2.20. Jeremías 2.20. Jeremías 2.20. Dice así. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, está hablando de su pueblo, ¿no? Dijiste, no serviré con todo. No, no, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Así le estaba hablando, ¿no? A su pueblo. No voy a hacer lo que me dice. Además, te echaste en árbol frondoso. Ustedes saben que el pueblo pagano, ¿no? Los paganos tenían la característica de adornar los árboles para recordar la fiesta de Tamus, el hijo de Nimrod. Y debajo de esos árboles hacían sus pecados, sus suciedades. Y Israel también imitó esas cosas. Hay alguna gente que todavía en esta época adona árboles y debajo de árboles se ofrecen regalos y algo así. Puede ser que se parezca a ese tipo de creencias, ¿no? No sabemos si es igual. Creo que es igual. Bueno. Entonces aquí está hablando, otra vez, se echó como ramera. Te echabas como ramera. Ezequiel 16.41. Estamos avanzando, ¿no? ¿Cómo le está viendo Dios a este tipo de mujeres? Ezequiel 16.41. Cada profeta, Dios le enviaba un mensaje. 16.41. Quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicio en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Acá ya está hablando lo que va a hacer Dios porque vive así. O sea, que quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchos, muchas mujeres. Así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Que dejes de vivir mendigamente. Que dejes de mostrar el don que yo te di corrompidamente en este mundo. O sea, que sí o sí para este estilo de persona va a venir el juicio. Va a llegar el juicio tarde o temprano. Está llegando. Hasta que cambie el corazón. Y avanzamos en Mateo 21.31. Vamos al Nuevo Testamento. 21.31. Mateo 21.31. Dice así. Y atiende muy bien este versículo, ¿no? Después de que ya el juicio llega por esta clase de persona. Dios le había quebrantado. ¿Cómo Dios quebrantó a su pueblo las diez tribus de Israel para que entiendan su corazón? Los esparció. Los hizo sufrir. Los hizo vivir en lugares desérticos. Destruyó su ciudad. La historia conocemos todo. Bueno, ¿por qué le ocurrió esa cosa? Precisamente porque vivían como ramera. ¿Qué es la vida de una ramera? No tiene sensibilidad. No tiene respeto hacia sí mismo ni hacia su semejante. Vive, derrocha la vida. Ustedes ya entienden. Bueno, pero miren lo que dice Jesús con respecto a este tipo de personas. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Pero Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y estaba mencionando cuando hablaba de dos hijos, ¿no? Vamos a leer todo para entender, ¿no? Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera y respondiendo, él dijo, sí señor, voy. Y no fue. Estaba hablando de uno que le dijo, anda a hacer algo. No, no voy a hacer. No quiero hacer. Pero después, sintió en su corazón su rebeldía. Fui rebelde, ¿por qué fui así? ¿Por qué dije así? Y tuvo un dolor en su corazón. ¿Hubo dolor o no? Ese dolor hizo que cambie su corazón y que se arrepienta. ¿Qué significa se arrepienta? Que vuelva a la palabra que le había dicho su padre. Pero el otro dijo, entonces, anda a trabajar en mi viña. Sí, papá, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero él no fue. Simplemente le dijo, sí. Pero en realidad, en su corazón, tenía otros proyectos. ¿Para qué dijo sí? Para quedar bien, aparentemente, con el padre. Igual que muchas personas, ¿no? ¿Ustedes creen en Dios? Sí. ¿Ustedes son hijos de Dios? Sí. ¿Ustedes hacen la voluntad de Dios? Sí. ¿Ustedes viven para Dios? Sí. Todos siempre responden, sí, sí, sí. Pero a la hora de hacer el trabajo, a la hora de vivir, a la hora de experimentar, no hacen. Y sienten por no hacerlo. Sienten pena. Ustedes ven que algunas veces, cuando ustedes no hacen, la voluntad de Dios está llorando, está sufriendo. ¿Alguien alguna vez me ha llamado? Pastor, estoy llorando porque ayer le mentí a una persona y no me siento muy bien. Alguien me ha llamado así. Jamás. No se siente, no hay problema. Miente, si no miente, engaño, si no, no hay problema. Pero, sí, Señor, voy a hacer lo que Tú dices. Voy a vivir como Tú dices. Entonces, de apariencia se ve como buen creyente, buen cristiano, y de testimonio, sí que está lleno de testimonio. Yo veo, como dicen algunos, si voy a contar mi testimonio, no va a haber tiempo, dice. Menos mal, Señor. Mejor no cuenten, ¿sí o no? Es mejor que nuestra vida sea testimonio. Que otros vean por mi vida y cuenten. Cuando yo he visto la vida de esta persona, realmente he visto la obra de Dios en él. Es mejor que otro cuente. Yo me tengo que limitar nomás, no poquito nomás. Es mejor dejar que otro diga realmente si estoy viviendo delante de Dios o no. Pero generalmente a nosotros nos gusta decir, no, pero yo quiero decir la obra de Dios en mi vida, como experimenté, como yo, 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 yo. Los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? Porque en ellos puede haber dolor, puede haber quebranto, puede haber desesperación, puede haber realmente un corazón de sufrimiento. ¿Cuándo? Eso es importante. ¿Cuándo? Cuando descubren que ellos estaban viviendo contrario a la palabra. ¿Qué hemos visto en Isaías, Jeremías, Ezequiel? El corazón de Dios hacia la ramera. Era bondadoso, bonito. No. Terrible, no. Terrible. Entonces, ¿por qué ahora Jesús dice que ellos van delante de Dios? Porque precisamente ellos, cuando Jesús venga, van a hacer lo que van a oír, esta palabra. La ramera, así, 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 así. Los publicanos, así, 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 así. Pero Él no va a decir ramera y publicano. Él va a decir el acto que ellos están haciendo. Él no condenó jamás a la ramera ni al publicano. Jamás. ¿Qué es lo que Él habló? Lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Él enseñaba, dice. Él explicaba. Él los compartía. Entonces, al compartir la palabra escrita a una persona que está viviendo contra la palabra, sí o sí, tiene que producir quebranto en su corazón. Como Pedro. Sí o sí. No es el predicador lo que tiene que producir eso. Es la palabra lo que tiene que producir. Si ustedes esperan que la predica del predicador le haga sentir algo, entonces van a seguir esperando. Van a seguir esperando. Por eso, al leer la Biblia, al comprender la palabra, la palabra es lo que va a quebrantar mi corazón. Cuando el rey Josías encuentra los libros de la ley en el templo, él antes de eso estaba remodelando el templo, estaba edificando, estaba haciendo gran obra. Según él, estaba bien delante de Dios. Hasta que encontraron ahí, mientras limpiaban, el rollo de la ley. Vienen los sacerdotes y le abren el rollo y le leen, y ahí se entera de todos los pecados que estaban viviendo todo su pueblo y él mismo, y él rasga su ropa y llora y se pone de rodillas. Eso debería de producir la palabra. No un pastor, ¡Everdad, usted tiene que arrepentirse! ¡Llore por su pecado! No, eso no. Eso no tiene que ocurrir. No es que él, porque se amuje, me quebranta, el pastor, oré, realmente, oré quebrantar. No es así. No tiene que ser emoción de hombre lo que le haga a una persona sentir. Es la misma palabra lo que pueda se le comprende. Entonces, ¿Esta mujer qué entendió? Según la palabra, yo estoy condenada. Condenada. Levítico, vamos a mirar, Levítico 8.12. Levítico 8.12. ¿Qué dice Levítico acerca de esta mujer? Levítico 8.12. Levítico 8.12. No, me equivoqué. Perdón. A ver. Un ratito. Un ratito. Creo que no era Levítico 8.12. Voy a leer tan Levítico 8.12, pero en otra ocasión. Ah, Levítico 20. Después. Estaba después. Mi copia a ti me salió un poco un poco tergiversa, fuera del lugar. Pero vamos a ver. Levítico 20. Versículo 7. 20.7. Dice así. Santificaos, pues, y sed santo, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Sed santo, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. ¿Qué significa ser santo? Apartado. De la inmundicia, del mundo corrompido, del mundo corrupto. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo, Jehová, os santifico. Si ustedes guardan mis estatutos y los ponen por obra, yo los voy a sacar de ese mundo corrompido, de ese mundo pecaminoso. Después. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo. Su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, indefectiblemente, serán muertos. Así está escrito. Eso es lo que la ley, la palabra, la escritura, dice con respecto a este tipo de mujer. Entonces, ahora ya entienden por qué Simón el fariseo, cuando ve que esta mujer está tocándole a Jesús y él no le está diciendo nada, entonces, ¿él en qué se basa? En la ley, ¿no? ¿Se basa en la ley o no? Este hombre, si conociera la ley, si conociera la palabra, le diría, tú eres una mujer maldita, una mujer que merece morir. Así haría, La ley, así dice, la ley es estricta indefectiblemente, según la ley tiene que morir. Una pregunta, ¿por qué había dolor en el corazón de esta mujer? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué sufría? A ver. ¿Eh? Porque por la ley estaba muerta. Por la ley ella sabía que era condenada. Pero en ese tiempo, vamos a pensar bien, por más que la ley así decía, pero la ramera, había ramera, ¿no? ¿Había adultera o no? Era casi libre, ¿no? Ya ellos dependían del imperio romano, ya no es que podían matarle nomás a alguien. Algunas veces hacían, pero a escondidas en los pueblos lejanos. Pero cualquier lugar no podían matarle nomás a alguien, sin autorización de Roma. Entonces, ¿realmente por qué sufría entonces esta mujer? Ella pensaba, me van a matar, me van a matar. ¿Estaba pensando en morir físicamente? ¿Realmente dónde, hasta dónde la ley penetró en su corazón? Hasta lo más profundo de su alma. Acá no hay que pensar que en el caso de la otra mujer adultera que iba a ser apedreada porque fue sorprendida. Esta mujer, su propio corazón le estaba quebrantando. La ley estaba quebrantando su corazón. ¿Me entiendo? Sí, por eso sufría, por eso sentía, se sentía pecadora, por eso lloraba. Ahora, ¿por qué viene ante Jesús? ¿Qué es lo que hace que venga ante Jesús? Y las cosas que ella hace por Jesús nos hace entender que esta mujer entendía perfectamente quién es Jesús. ¿Qué es lo que ella hizo? Volvamos a San Lucas. Dice, en versículo 44, y vuelto a la mujer y dijo a Simón, ves esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Ahora, ¿por qué agua para mis pies? Generalmente en la Biblia, otra vez tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿dónde sale que el agua, que se usaba agua para limpiar los pies? Vamos a Éxodo. Tenemos que ver exactamente Éxodo. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice Éxodo. Éxodo capítulo 30. Éxodo 30. Vamos a leer un poco. Ella, el el fariseo le recibe pero no prepara agua para sus pies. ¿A quiénes se le preparaba agua para limpiarse? Generalmente. A cualquier invitado en la casa se le preparaba agua para los pies porque era una una cuestión de cortesía. Pero hay a alguien más excepcional que se le preparaba agua también. Y acá nos está diciendo Éxodo 20, Éxodo 30. Versículo 17 para comprender mejor. Habló más Jehová Moisés diciendo harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y colocar y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Así está escrito. ¿Quiénes tenían que usar esta agua? Los sacerdotes. Exclusivamente los sacerdotes. Porque los sacerdotes estaban haciendo el trabajo de perdonar, redimir los pecados del pueblo. Entonces se le preparó una fuente de bronce y ellos tenían que lavar sus manos y sus pies. Si realmente Simón entendería quién es este hombre por lo menos de cortesía que es normal entre los judíos lo hubiera preparado agua para lavarse sus pies y su mano o no. Y mucho más si entendería que él es nada más y nada menos que el sacerdote de Dios. Porque Jesucristo representa nuestro sacerdote o no. Él es nuestro sumo sacerdote o no. Sí. Él es nuestro sumo sacerdote. En la Biblia aparece tres personas tres clases de personas que tienen los dos cargos tanto de rey como de sacerdote porque rey y sacerdote eran diferentes en la ley ustedes saben rey era parte sacerdote era parte pero hay tres personas que son tanto rey como sacerdote. Primera persona Melquiseded ¿se acuerdan? Melquiseded él era sacerdote y era también rey sacerdote de Dios altísimo y rey de Salem después aparece Jesucristo que era rey y sacerdote y después ¿quién aparece? David no, no, no nosotros ¿así aparece o no? La Biblia dice que nosotros seremos reyes y sacerdotes o no así está escrito así dice la Biblia el por qué sería profundizar otro día ahora no vamos a profundizar eso pero para entender un poco mejor entonces ahora esta mujer ¿qué está entendiendo? este hombre es mi sacerdote y mira cómo están sus pies entonces ella que usa para limpiar los pies de Jesús su lágrima ¿qué significa? su sufrimiento su dolor su angustia y enjuaga con sus cabellos brota con sus cabellos entonces acá está diciendo y sus pies ¿no? decía cuando entren el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran y cuando se acerquen al altar para ministrar para quemar la ofrenda encendida para Jehová ¿cuándo es que tendrían que lavarse ellos sus manos y sus pies? cuando están ministrando para hacer sacrificio cuando están haciendo el trabajo para perdonar los pecados ¿qué está haciendo ahora Jesús? ¿él está perdonando pecados? no él está nomás ahí sentado comiendo cenando no eso en la vista del fariseo él está así de balde pero en la vista de esa mujer no él es mi sacerdote él ahora vino para redimirme para perdonarme así ella está viendo o no así ella está creyendo porque así está escrito en la Biblia y yo soy esa mujer pecadora y una pecadora que necesita necesita a su sacerdote necesita que su sacerdote ministre si o no pero hay algo más que ella entendió también volvamos a no pierdan éxodo 30 porque vamos a volver ahí pero para ver que otra cosa más hizo me quedé en 44 vuelto la mujer dijo Simón ves esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para mis pies más esta ha regado ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjuagado enjugado con sus cabellos no me diste beso más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite acá sale la palabra ungir más esta ha ungido con perfume mis pies o sea ella le ungió a Jesús o no se acuerdan que Jesús cuando le dieron el libro de Isaías para leer él había dicho el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres que significa ungido le ha escogido le ha llenado de poder para transmitir la buena nueva a los pobres y quienes son los pobres precisamente los que se encuentran en el estado espiritual como esta mujer vacío de palabra vacío de cosas de Dios perdida en el mundo condenada por la ley eso se llaman los pobres y Jesús vino por ellos entonces ella que está haciendo ahora le está ungiendo porque que ella entiende que es Jesús el Mesías el escogido él es el que tenía que venir para redimirnos de nuestro pecado pero que es lo que le está haciendo entender a Simón tú no me diste aceite significa para ti yo no soy el Mesías aunque me invita me llama maestro pero para ti yo no soy el Mesías yo no soy el escogido yo no soy el ungido tú no crees en el Mesías tú no crees en el Salvador tú no te sientes vacío espiritualmente ni pobre claro que no en su pensamiento él que está pensando este si fuera hijo de Dios si fuera profeta se daría cuenta él no entiende lo que está ocurriendo en ese momento lo que está haciendo la mujer esta mujer y volvamos a Éxodo 30 que dice aquí el versículo un latito vamos a saltear un poco 30 29 así consagrarás y serán santísimas todo lo que tocar ellos serán santificados 30 ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes ya ahí está también tienen que ungirle a Aarón y a su hijo para que sean sus sacerdotes lo que está haciendo ahora esta mujer por Jesús le está ungiendo está derramando con perfume especial preparado entonces ¿qué significa? ella está en su corazón entendiendo Él es el que puede redimirme a mí es el que puede salvarme entonces puede ser que esta persona esta mujer no entendía nada de la palabra no sabía nada entendía o no por eso sabía lo que estaba haciendo con su acción quería hacerle entender a Jesús yo creo en ti con su acción no con su boca ¿entienden? ¿ven la diferencia? con su acción viene de rodillas y llora por sus pies limpios tú eres mi sacerdote tú eres mi sacerdote le unge con ese perfume preparado ¿por qué? tú eres mi Mesías mi escogido tú eres el que tiene que redimirme mis pecados así le da volvamos a San Lucas así ella está entendiendo pero el fariseo entiende estas cosas o no él comprende estas cosas no entiende versículo 45 me diste no me diste beso más esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza perdón con aceite ¿qué significa esto? no crees que yo soy tu salvador no crees cualquiera diría pues cada persona tiene que ungirle tiene que cualquiera diría así ¿no? pensaría así ¿no? pero en este caso este hombre está pensando en su corazón que este Jesús no sabe nada ahora Jesús le está demostrando si realmente tú supieras la palabra entendería tu corazón cómo está tú no distingues lo que está ocurriendo tú no puedes distinguir lo que está sucediendo la profecía escrita por Isaías Ezequiel Jeremías se está cumpliendo los pecadores el hijo pródigo el hijo perdido la ramera perdida está regresando a su pueblo por medio de su salvador eso está escrito y vos no estás distinguiendo vos no estás viendo ¿por qué? está velado tu ojo lo que está sucediendo con el pueblo con los judíos están velados mientras otra persona por darse cuenta de su pecado puede regresar a él puede entender la misericordia de Dios versículo 47 por lo cual te digo por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco poco ama esto es importante muchos pecados les son perdonados eso era algo fuerte para ellos están perdonados porque el propósito por el cual el Mesías vino o viene es para qué para perdonar los pecados quien le puede dar valor al Mesías quien puede valorar al Mesías el que se da cuenta de todos los pecados que tiene a ver quien no se da cuenta de sus pecados quien no puede darse cuenta que tiene muchos pecados quien pero exactamente quien quien no se da cuenta que tiene muchos pecados el que no conoce la ley la palabra ni los profetas ni nada el piensa que está bien con Dios ¿me entienden? ustedes pueden decir no pastor yo conozco muy bien la Biblia yo leo todos los días la Biblia en mi casa cada día leo y me doy cuenta que Dios está conmigo mientras más lean la Biblia mientras más escudriñen la Escritura de verdad ¿de qué se van a dar cuenta? estoy lejos de Dios me falta mucho de Dios ¿quién generalmente quien dice que está bien con Dios? el que casi no lee la Biblia como este fariseo él no puede encontrar su pecado ¿por qué? ¿él estudia realmente realmente la Biblia? no solamente se dedica a juzgar ver fallas de otros él nunca se ha podido ver a sí mismo por eso él no le da valor a la gracia de Dios que está llegando a su casa un señor te invito a la cena así estoy agradecido que haya venido a mi casa pero hasta ahí hoy en día igual muchas personas a esta palabra no le dan mucho valor no a la palabra sí yo tengo cosas más importantes ahora que hacer ahora mismo están pensando en otra cosa más importante que esto pero si mañana o pasado o dentro de unos días van a decir no para mí la palabra es lo más importante así van a decir pero la realidad es que ahora mismo para ellos lo que está haciendo lo que está creyendo es mucho más importante que la palabra esa es la realidad ¿cómo se va a dar cuenta? claro que si le digo mira para vos lo más importante es tu cosa si le digo me va a negar hasta me va a pegar si es posible algunos no creen que me peguen yo no estaba en esa época pero me va a decir pastor hablador pastor exagerado pero diferente sería si empieza a leer la Biblia si empieza a observar las cosas que está haciendo y va a darse cuenta que Dios le está diciendo empieza a leer la palabra empieza a leer lo que Jesús habló lo que los profetas hablaron lo que los apóstoles hablaron acerca del sistema y de las cosas por las cuales están viviendo que empieza a mirar que empieza a distinguir y ahí se va a dar cuenta yo realmente amo más el mundo que a Dios yo realmente cada día amo poco a Dios pero si ante para mostrarme si maestro si maestro dígame maestro ahí si yo soy muy espiritual así uno se va a ir dando cuenta esto Jesús le está haciendo amó mucho dicen y hoy estuvimos con los niños definiendo la palabra amar y querer hay una diferencia entre amar y querer o no hay diferencia te quiero y te amo son diferentes o no la palabra te quiero es limitada tiene límite la palabra te amo cuando sale de verdad significa que no tiene límite significa que esa persona está dispuesta a hacer todo por esa persona si o no por eso nosotros comparamos ¿no? ¿quién es realmente a los niños? yo le pregunto ¿quiénes realmente a ustedes le aman? ¿quiénes le aman? ¿realmente ¿quiénes le aman? sus padres más que sus padres no hay alguien que le ama los tíos le quieren los primos le quieren los amigos le quieren pero los padres le aman ¿cómo sabemos que los padres le aman? porque los padres le dan todo por su hijo los padres tienen que sufrir tienen que madrugar tienen que hacer lo que sea para que su hijo tenga las cosas si su hijo está enfermo los padres van a estar ahí si su hijo se pierde el padre va a sufrir hasta dentro de su corazón si se pierde otro niño del vecino si le va a dar también lástima ay que pena se perdió el hijo del vecino pero limitado no ay yo le quería mucho a ese niño hasta ahí nomás pero si se pierde su hijo va algo terrible o no así se dan cuenta la diferencia de amar y querer por eso yo les dije oye cuando vayan siendo más jóvenes no utilicen fácilmente la palabra te amo mi vida o si alguien le llega a decir cuando sean más jóvenes yo te amo no le crean mentira es falso falso se usa mucho ¿no? entre los jóvenes te amo te amo te amo entre los viejos entre los viejos entre los viejos cuando realmente se aman entonces tienen que tener compromisos serios el que te dice realmente te amo significa desde adentro tiene ya compromisos serios ah quieres casarte conmigo quieres hacer familia conmigo quieres mantenerme comprarme para mi casa darme todo aunque sea yo argel me vas a cuidar todo eso significa te amo no tampoco tanto así entonces me queré nomás así nomás quedamos entonces chau si es importante entender este punto entonces esta mujer que sentía hacia Jesús le amaba ¿por qué? porque Jesús era su vida su esperanza porque vio en él su esperanza eso que que le reveló quien le reveló la escritura la palabra vamos a ver Isaías capítulo 25 una palabra por el cual Jesús vino que se cumplió en la vida de esta mujer eso lo interesante de nosotros también es cuando la palabra se cumple en nuestra vida amén cuando la escritura se cumple en mi corazón yo tengo felicidad gozo y alegría eso es lo importante eso es lo fundamental 25 6 6 25 6 y Jehová ¿encontraron todo? 25 6 25 6 dice y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos banquetes de vinos refinados de gruesos tuétanos y de vinos purificados y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo en el velo que envuelve a todas las naciones esto significa Dios va a abrir el corazón de muchas personas y eso que están tapados sus ojos Dios le va dejar que vean muchas naciones muchos pueblos esta mujer pecadora está representando a las naciones que se han perdido a los gentiles que se han perdido Dios le va a abrir el corazón por su palabra después a todas las naciones que envuelve a todas las naciones 8 destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho dice aquí destruirá la muerte la muerte es lo que nos separa de Dios la muerte significa las transgresiones que hemos cometido los pecados que nos cubren delante de Dios que Dios estaba dispuesto para salvar dice en Isaías pero nuestros pecados e iniquidades han hecho ocultar de su rostro para no ir eso Dios va a destruir dice va a quitar todo ¿cómo lo haría? por lo de su sacrificio ¿sí o no? así lo haría y después después de quitar toda nuestra ofrenda todo nuestro pecado va a consolar nuestro corazón ya no llores ya 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 terminó ya la angustia terminó el tormento terminó la amargura entonces Él me va a consolar o no? me va a hacer sentir con paz y gozo en mi corazón esta es la promesa de Dios enjugará enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho y se dirá en aquel día y aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación así está escrito se dirán aquel día ese día que Dios va a manifestarse en nuestro corazón y aquí este es nuestro Dios porque Él nos ha rescatado Él nos ha salvado Él ha hecho gran misericordia en nuestra vida primero perdonándonos de todo nuestro pecado le hemos esperado cuánto tiempo ustedes no creen que esta mujer por medio de esta palabra estaba esperando este día que se iba a encontrar con el Mesías o no un día yo me encontraré con Él esta es mi lágrima Él va a enjuagar Él va a consolar esto Él ya estaba esperando era promesa de la palabra después y nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación después de estas cosas ¿cómo estará esa persona? agradecido hay que entender muy bien una cosa ¿qué tipo de lágrimas lo que Él va a consolar o enjuagar? lágrimas de orgullo lágrimas de capricho lágrimas de que no hacen lo que yo quiero lágrimas de soberbia atendan muy bien cuando ustedes están lagrimeando piensen muy bien por qué están echando lágrimas un buen día muchas personas echan lágrimas ¿realmente esa lágrima es porque tiene dolor porque ha vivido mal delante de Dios o por su capricho? si es por su capricho entonces es una lágrima falsa ¿me entiendo? la mayoría de la persona llora por su rabia por su ira no le pasó nada yo quería que se muera y no le pasó nada yo quería que se muera se muera que se muera si o cuando pedimos algo y no se nos cumple y lloramos a esas clases de lágrimas se refieren se refiere a la lágrima de cuando te diste cuenta ¿quién eras tú delante de Dios? ¿quién era? ¿cómo vivía? ah te dio ganas de llorar como Pedro apártate de mi Señor porque soy un pecador ¿por qué Pedro cuando le negó a Jesús también empezó a llorar amargamente? ¿qué entendió Pedro? soy un maldito delante de Dios soy un falso yo le dije que no le iba a negar jamás te negaré pero había sido era falso soy más falso que lo falso por eso no pudo aguantar llorar esa es lágrima que Dios quiere enjuagar que Dios quiere consolar Dios quería Jesús quería que Pedro llegue a ese punto o no si él estaba esperando es la única manera que entienda quién es él y quién es Jesús nosotros también así comprendiendo por eso cuando Jesús veía la lágrima de esta mujer estas son lágrimas producidas por la escritura amén entonces la manifestación de una mujer o de una de un pecador por la escritura va a ser también conforme a la escritura la manera en que se va a manifestar para buscar el perdón va a ser conforme a la escritura necesito un sacerdote necesito el ungido de Dios necesito el que pueda redimir mis pecados porque soy un pecador así va a entender amén ahora ya está aquí vamos a orar esto fue palabras de vida eterna cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy nos envían sus mensajes al 0981-6046-77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto bendiciones y hasta pronto nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.